Volví de nuevo mami, otra vez, es tu varón Ahora que empiezo a ver la luz, porque la quieres apagar Que no les bastó tanto dolor, o lo que quieren es quemar Por amor, ay no, ya no No quieran más verme llorar, que no veía cuánto dolía Amar a quienes no me querían, y ahora aquí encuentro tu compañía Y allá me duraría, si fuera amarte hice brudería Que te robe el alma y que no es mía, que te devuelvan la razón ¿Quién pensaría que se te fuera quien más quería? No fue tu culpa, ni es culpa mía Solo pide de tu corazón No es brujería Ay amor No quiero más verme llorar, que no veía cuánto dolía Amar a quienes no me querían, y ahora aquí encuentro tu compañía Y allá me duraría, si fuera amarte hice brudería No es brudería, que no es mía, que te devuelvan la razón ¿Quién pensaría que se te fuera quien más quería? No fue tu culpa ni es culpa mía Solo cuide de tu corazón No es crucería ¿Eso le gusta? A Wilson Colón El hijo del patriarca, Víctor Colón El Bacharegui.net, la que controla, te lo dice tu guarón Yo te sigo mi vieja Aquí voy No es crucería